Música De que caiga la manera se me atenta usted sufriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril Música ¿Quién le dijo que yo era risa siempre? Nunca llanto Como si fuera la primavera yo soy tanto En cambio que espíritu al que a usted te brinde una rosa De su rosa el principal Música De que caiga la manera se me atenta usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo Música ¿Quién le dijo que yo era risa siempre? Nunca llanto Como si fuera la primavera yo soy tanto En cambio que espíritu al que a usted te brinde una rosa De su rosa el principal Música 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 Música